Punto 33 Nunca quieres agotar la verdad, unas veces por corrección, otras, las más, por no darte un mal rato, algunas, por no darlo, y siempre por cobardía. Así, con ese miedo a ahondar, jamás serás hombre de criterio. Punto 34 No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Punto 37 Tienes, como ahora dicen, mucho cuento, pero con toda tu verborrea no lograrás que justifique providencial, me has dicho, lo que no tiene justificación. Punto 64 No ocultes a tu director esas insinuaciones del enemigo. Tu victoria al hacer la confidencia te da más gracia de Dios, y además, tienes ahora, para seguir venciendo, el don de consejo y las oraciones de tu padre espiritual. Punto 65 ¿Por qué ese reparo de verte tú mismo, y de hacerte ver por tu director, tal como en realidad eres? ¿Habrás ganado una gran batalla, si pierdes el miedo a darte a conocer? Punto 259 Todavía los escrúpulos Habla con sencillez y claridad a tu director Obedece, y no empequeñezcas el corazón amorosísimo del Señor Punto 862 Niño bobo, el día que ocultes algo de tu alma al director, has dejado de ser niño, porque habrás perdido la sencillez. Punto 868 Sé pequeño, muy pequeño No tengas más que dos años de edad, tres a los un, porque los niños mayores son unos pícaros que ya quieren engañar a sus padres con inverosímiles mentiras Es que tienen la maldad, el fomes del pecado Pero les falta la experiencia del mal Que les dará la ciencia de pecar Para cubrir con apariencia de verdad Lo falso de sus engaños Han perdido la sencillez Y la sencillez es indispensable Para ser chicos delante de Dios Punto 932 Mira, los apóstoles, con todas sus miserias patentes e innegables Eran sinceros, sencillos, transparentes Tú también tienes miserias patentes e innegables Ojalá no te falte sencillez Ojalá no te pierda señor Y sé, el abismo Flex bromas Semcero El abismo Gracias.